Escapé a Olivia cuando tenía 14 años. Crucé el río que une la quiaca con Vilazón. Era de noche, estaba sola, sin documento, sin plata, sin comida, sin nadie que me cuidara. Y con mucho miedo, sin saber lo que podría llegarme a pasar. Me crucé con todos los peligros que puedan imaginarse. Entre ellos, me encontré con gente que me pedía que la acompañara. Me preguntaban mi nombre, cuántos años tenía y si estaba sola. En sí, me rodeaban personas con distintas intenciones que no eran buenas. Allí apareció una señora, Eugenia, y dijo, no se metan con ella, es mi sobrina. Minutos después, comprendí que me salvó la vida. Esa fue la primera y la última vez que la vi, ni siquiera sé su nombre. Después de un tiempo, comencé la secundaria en la Argentina. Claro que se me complicó. Y lo hice en distintos colegios. No pasó mucho tiempo y vino mi mamá de Bolivia. A la semana pasó esto y estuvimos ahí. No, 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 no. Es una ocupación, digamos, en este caso de tierras, digamos, pero puede ser también la toma de una fábrica, de una facultad, de un colegio. En este caso se trataba de toma de tierras y se trataba básicamente de lo que es el derecho a una vivienda digna, digamos, que está vulnerado en la ciudad y en distintas partes del país. Y a partir de eso, digamos, la toma viene a ser una estrategia, digamos, de los sectores populares que están con ese derecho vulnerado, viene a ser una estrategia, digamos, para conseguir, digamos, ya sea un pedazo de tierra... ...tener que llevar inclusive alimentos, todo eso para mantener a la gente, ¿no? Y eso se hacía cargo del Estado mismo. Y luego, para que salgan, les han tenido que decir que van a ser censados y van a ser ubicados en otro lugar, ¿ya? Pero algunos no se querían censar porque también tenían sus, como te decía, sus casas y figuras que ellas tienen, tienen sus casas ya. Entonces, ha quedado en lo nada. Por eso es que hoy en día tampoco se clama, nadie tampoco se clama absolutamente nada. Había un puntero también, quién es entonces, no me acuerdo bien el nombre, una congodita que siempre estaba ahí, y quien decía que él luchaba por la vivienda. Y a partir de la toma también se hizo famoso esa persona, ¿no? O sea, quiero decir también que con esto algunos punteros políticos han tomado más fuerza y han, de alguna manera, se han consolidado como dirigentes como tal. En realidad, usted lo que trata de denunciar a partir de lo que relata es que mediante la masa multitudinaria, ya sea de la colectividad argentina, Paraguay, Uruguaya, boliviana, peruana, ha habido partidos políticos que han monopolizado y jugado con esta masa de gente para conseguir la fama o tomar fuerza en cuanto a sus peticiones. Sí, para conseguir una función de rédito político, yo diría, ¿no? Porque de eso se trataba, porque algunos querían justificar como una necesidad básica el tema de la vivienda. Cambiamos ojos por cielo Sus palabras tan dulces, tan claras Cambiamos por truenos Sacamos cuerpo Pusimos alas Y ahora vemos una bicicleta Alada que viaja Por las esquinas del barrio Por... Grupos de vecinos se están enfrentando Recordamos que Un grupo de vecinos Ha usurpado un edificio en las calles Sarasa y Escalada Muy cerca de ese lugar Esto que usted está viendo está ocurriendo en el Indoamericano, en el parque Estamos en el medio del parque Indoamericano Y lo que comenzó hace cuatro días Casi cinco Con un asentamiento de menos de doscientas familias Ya la cantidad de ocupas Llega a más de mil familias Y como vemos Comenzaron las pequeñas construcciones Además de las carpas Se están improvisando baños Donde siempre hay algún vivo Que abusa de las necesidades Baño un peso Y las famosas parcelas Que son vendidas a la gente Y el precio va de entre los cien Hasta los mil quinientos pesos E inclusive como estamos viendo ahora Escenas de pugilato Entre mujeres que se pelean Por una parcela de tierra Tienen que ver esencialmente Con que había una necesidad de vivienda Que no estaba siendo satisfecha Por parte de los gobiernos de la ciudad Y del gobierno nacional Es decir, un déficit habitacional Muy grande ¿No es cierto? Hay más de quinientas mil personas Que no tienen vivienda Digamos, ¿no? Que se manifiesta En lo que son las villas En lo que son los hoteles Los inquilinatos La gente en situación de calle ¿No es cierto? Pero bueno Principalmente Como en toda causa Como en todo problema social No hay una sola causa Hay muchas causas Pero la causa principal Es el tema Del déficit de habitación Con los pibes Paramos en la esquina Y la policía se quiere matar Andan diciendo en la chalia La chalia que corte con vieron Nos quieren matar El oficial Grito guachosa al piso Yo me descarté lo que quería En un bolsillo Oficial Si busca marihuana La fumamos toda Esta mañana Esta mañana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las palmas? Rocha Paraguas Motiva Bajen del patrullero Que acá paramos Los cumbieros Vamos todos Nosotros pa'l frente Que los vigilantes Hoy van a atorar Bajen del patrullero Que acá paramos Los cumbieros Vamos Nuestro instrumento especial Hoy está realizado En la Argentina Donde En dos provincias En Salta y en Buenos Aires Hay tomas de tierras Que involucran A compatriotas bolivianos Y esto ha generado Que en este momento Se cuestione La migración de bolivianos Y paraguayos A ese país ¡Ajentino! ¡Ajentino! Dos problemas por tierras En Argentina Ponen de luto A una familia boliviana Y crean un conflicto El primer hecho Se dio en Buenos Aires En un terreno De Villa Soldati Lugar que fue ocupado Con el fin de lotearlo Y lograr un asentamiento Lo que queremos Es una casa Nada más Una casa ¿Dónde vivir? Hay gente Que realmente necesitamos Trabajamos Venimos del extranjero A trabajar No venimos a robar El terreno Era utilizado por la policía Como depósito de vehículos Y tras los pedidos De desalojo Se dieron enfrentamientos En el que al menos Dos personas murieron Bernardo Salgueiro De 22 años De nacionalidad paraguaya Y Rosemar Y Chucapuña De 28 años Boliviana Y la bala Aparentemente Habría Venía Provino De un edificio De la Villa 20 La policía No los pudo sacar Del terreno Y la ocupación Continúa Acompañada De las protestas Y amenazas Se va a acabar Esa es Con un Se va a acabar Por eso yo quiero pedirle A la señora Presidente Que realmente Trabajemos juntos En esto Que dejemos de lado Las mezquindades Y entendamos Que no podemos seguir Tan expuestos Como sociedad Insisto A una inmigración Descontrolada Al avance Del narcotráfico Al avance De la delincuencia Y que tenemos Que defender La ley Todos queremos Vivir en libertad Una libertad Madura Una libertad Madura Es aquella Donde existe El respeto El respeto Por el otro Que significa El respeto De la ley Con derechos Y obligaciones Por eso Es que realmente Creemos Y seguimos Trabajando Para revertir La situación En el parque Indioamericano Y para que se recupere Ese espacio público Que es de todo ¿Cuál fue la razón Que impulsó a estas personas A llegar hasta el parque Indioamericano? Acá en la villa Un 1114 Alquilo una pieza Salí de la pieza Nos dijeron Que el 70% Estaba aprobado Que podemos salir Con nuestras cosas Varias familias Abandonamos nuestras piezas ¿Cómo vinieron Directamente acá? Eso es lo que no entiendo Cuando abandonan las piezas ¿Por qué vinieron Directamente a este periodo? Porque nos dijeron Que el 70% Estaba aprobado Que nos iban a dar ¿Quién se los dijo? ¿Pero quién les informó? Vino el gobierno Así con los autos amarillos Capitulemos Primero se acercaron A esta gente Y les prometieron Escrituras que supuestamente Iban a permitirles Ocupar las tierras Después mandaron A sus punteros armados Como es el caso Como es el caso de Julio Capella Con el único objetivo Están firmadas Están firmadas todas las armas Entre la nación y la ciudad ¿No? Y bueno Han aprovechado Los punteros políticos Los punteros políticos Han agarrado Terrenos adentro Se han marcado Y cuando venía un boliviano Les vendían esos terrenos Algunos han llegado A pagar 10 mil Hasta 20 mil Pero si inclusive Pensando que van a ser De ellos Evidentemente Bueno El boliviano inocente O sea Ha creído Que eso va a ser de él En eso se han suscitado Una serie de situaciones Los del parque indomenicano Que están adentro Muchos no sabían De lo que se comentaba afuera Nosotros si sabíamos Y día a día Iba creciendo un odio Hacia los bolivianos Porque los bolivianos Eran a los que se mostraban Hasta que se ha dado Un intento de desalojo Se ha logrado desalojar En realidad En un momento El partido americano Pero cuando se desaloja Nadie lo cuida Y nuevamente Vuelven a ingresar Al partido americano La participación No es el final de un camino Ni la finalidad Un objetivo alcanzar Es el camino mismo Es un trayecto a recorrer Y ahí está la posibilidad De la construcción De algo diferente El camino Tiene que ser participativo Porque de otra manera Lo que se va haciendo Nunca tiene una forma Un espacio democrático Puede tomar parte Es hacer con otros Es dialogar Es discusión Es creación Es ejercitar la escucha Es debate Es el pensamiento Es la toma de las palabras Es la reflexión Y el diálogo con otros Usamos derechos Pero también hay deber Estamos aprendiendo A defender nuestros derechos Y los derechos de los demás También a asumir Nuestras responsabilidades Nuestro lugar en lo colectivo Solo así podemos construir Entre todos Una sociedad Cada vez más solidaria Y respetuosa De la diversidad Justa e igualitaria Mi colegio es potente Porque nos da Este espacio Para ejercitar Y razonar Las respuestas Ante los conflictos Y las dificultades Con diálogos Respeto mutuo Miradas serenas Y voces sensibles En lugar de las agresiones Y el lenguaje violento Mi barrio Mi gente Mi escuela Y el lenguaje violento Y el lenguaje violento Y el lenguaje violento Gracias por ver el video.